¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de créditos a jubilados, viajes y electrodomésticos, requisitos y cómo solicitarlos. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Mientras los beneficiarios de AUH, AUE y SUAF pueden acceder en febrero a distintas prestaciones extra, tales como el bono de 5.000 pesos, el plan mil días o el complemento del salario familiar, los jubilados y pensionados de ANSES tienen la posibilidad de acceder a tres líneas de crédito a tasa fija y en hasta 48 cuotas. Los montos de los créditos ANSES varían desde los 5.000 hasta los 200.000 pesos a elección del titular y están disponibles para titulares de jubilaciones, pensiones, pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas por invalidez, vejez y madres de siete hijos. Solo pueden acceder los beneficiarios del SIPA. Además, se puede elegir el plazo de devolución en 24, 36 o 48 cuotas. El organismo que conduce Fernanda Reberta aclaró que el monto del beneficio no puede ser superior al 20% de los ingresos del jubilado o pensionado que solicite el préstamo. Los jubilados y pensionados que quieran acceder a créditos ANSES deben cumplir con dos requisitos excluyentes, residir en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito. Además, para realizar el trámite se solicitará la presentación de DNI y un CBU de cuenta bancaria a nombre del titular. Los pasos para sacar un crédito en mi ANSES son Ingresar a mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, reunir la documentación, DNI y CBU de cuenta bancaria, iniciar la solicitud en el menú Créditos ANSES, solicitar crédito, jubilaciones y pensiones, seleccionar el monto y plazo de devolución que prefieras y enviar la solicitud, descargar el comprobante de solicitud de crédito ANSES y guárdalo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.